Tras dos días de intensos bombardeos, decenas de palestinos se reunieron en un bar de Gaza el miércoles por la noche para ver el segundo partido de la semifinal del Mundial. El local fue bombardeado por el ejército israelí y nueve personas murieron. Numerosas personas se congregaron en el Café Fanta en BH en el sur de la Franja de Gaza para ver la semifinal del Mundial Brasil 2014 disputada entre Argentina y Holanda. Sin embargo, lo que iba a ser una noche de entretenimiento se convirtió en una nueva pesadilla cuando las fuerzas de defensa israelíes decidieron lanzar un ataque contra ese local. El resultado, nueve muertos y quince heridos. El popular establecimiento ha quedado reducido a escombros tras la explosión ocasionada por la bomba lanzada por la Fuerza Aérea Israelí. Fue un encuentro social habitual, explicó Wael Sobo, un policía local, citado por la agencia AFP. No es una zona militar, agregó. La selección de Argentina se clasificó para la final tras derrotar a la selección de Holanda en un partido que se resolvió en la tanda de penaltis 2 a 4. ¿El resultado del partido aquí? Los judíos ganaron 9-0, dijo un vecino. Entre los muertos, la mayoría de los cuales rondaban los 20 años de edad, se encontraban tres miembros de una misma familia. Esta reciente operación de Israel contra los militantes en Gaza es la más violenta que ha llevado a cabo desde el 2012. Según datos de la ONU, el número de los palestinos muertos ha ascendido a 88, entre ellos hay varias mujeres y niños.